Lorena, si vos estás recién embarazada, básicamente no te tenés que aplicar ninguna vacuna inmediatamente. Salvo que estés en momento endémico de gripe H1N1, en ese caso sí está indicada esa vacunación para vos. En el transcurso del embarazo vas a recibir dos dosis de antidetánica si no es que tenés la cobertura ya vigente. Gracias por ver el video.